Yo me quedo en casa Esta guerra la vamos a ganar La vacuna eres tú Esta guerra la vamos a ganar entre todos ¡Fuerza! Yo me quedo en casa La vacuna eres tú Ánimos, Peña Yo me quedo en casa Nosotros nos quedamos en casa Hola, soy Coral Hola, soy Innova Son Cacrosus Y desde Guillena a Sevilla Nosotros nos quedamos en casa Molpetón Esta guerra la vamos a ganar entre todos Todo va a salir bien Esta guerra la vamos a ganar entre todos Yo también me quedo en casa Estamos presentando tiempos difíciles Quédate en casa Y esta batalla la vamos a ganar Y lo sabes Nosotros nos quedamos en casa ¿Para qué vamos a salir si está todo cazado? Quédate en casita Como yo, viendo la tele Y recuerda que la vacuna contra esta enfermedad Eres tú Yo me quedo en casa Coronavirus aquí Coronavirus allá Yo sé que cada día Contate un poquito más Y por eso Tienes que quedar en casa Coronavirus local Salutación ¡Fuera! ¡Ara! 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 ¡Gracias!